¿Qué pasa con la violencia doméstica? Es difícil hablar de esto, pero creo que es importante hacerlo para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo, dijo Sakira. He sido maltratada por mi pareja en varias ocasiones y tengo muchas cicatrices en mi cuerpo. Es una situación muy difícil y dolorosa. Sakira ha revelado que ha tratado de mantener en secreto los maltratos por temor a las consecuencias que podría tener para su carrera y su familia, pero ha llegado un momento en que no puede seguir callando. Es muy difícil hablar de esto porque siento que estoy exponiendo mi vida privada y la de mi familia, dijo Sakira. Pero creo que es importante romper el silencio y hablar sobre este tema para que otras mujeres sepan que no están solas y que hay ayuda disponible. La cantante ha destacado la importancia de buscar ayuda y de no tener miedo de denunciar la violencia doméstica. Es importante que las mujeres sepan que no están solas y que hay organizaciones y personas dispuestas a ayudarlas, dijo Sakira. La entrevista de Sakira ha generado una gran repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde los fans de la cantante han expresado su apoyo y solidaridad con ella. La cantante ha recibido el apoyo de muchas personas, incluyendo a otras celebridades que han hablado abiertamente sobre su experiencia con la violencia doméstica. Esperamos que la valentía de Sakira al hablar sobre su experiencia ayude a concienciar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia doméstica, y anime a otras mujeres a buscar ayuda, y denunciar la situación en la que se encuentran. Sakira y Gerard Piqué protagonizan un gélido cara a cara tras su escapada de la nieve con Clarachia. Aunque hace más de tres meses que anunció su retirada, la vida de Gerard Piqué, 36 años, es mucho más ajetreada que cuando era un deportista de élite. Este fin de semana, el exfutbolista se ha dividido entre Sakira, 46 años, y Clarachia, 23 años. Como lo lees, sus compromisos familiares han llevado a la expareja a compartir tiempo y espacio en medio de una guerra mediática sin precedentes. Tal y como se ha podido ver en un vídeo que no tardaba en hacerse viral en redes sociales, Sakira y Piqué coincidían en uno de los partidos de béisbol de su hijo mayor. En las imágenes se puede ver a la cantante, acompañada por su madre, dándolo todo desde la primera fila, mientras que el catalán, completamente solo, disfrutaba del partido desde la distancia y con una apariencia más calmada. Eso sí, durante la hora que duró el encuentro ni se miraron ni mucho menos intercambiaron algún tipo de palabras, lo que confirma que la tensión entre ellos es máxima. Escapada romántica a la nieve con Clarachia Piqué es un hombre nuevo, y mucha culpa de eso la tiene Clarachia. Si bien hace unos días se dejaron ver en un partido de fútbol, este fin de semana aprovechaban para seguir sumando aventuras a una relación que está cada día más afianzada. Fue el propio Gerard Piqué quien reveló a través de su último directo en Twitch que después de 25 años había vuelto a subirse sobre unos esquís. Cabe recordar que los futbolistas de élite tienen terminantemente prohibido practicar deportes que puedan ocasionar un riesgo de lesión para ellos. Juntos disfrutaron de una breve pero intensa escapada a la estación de la Masella de la que no quiso dar muchos detalles. He sentido cosas de cuando era niño. Eso sí, no quiero decir el sitio, quiero volver a ir y evitar que la gente moleste. Y es que depende del momento, la gente te ve esquiando, te pide fotos y te caes y te sacan otra foto. Pero ha estado muy bien, confesaba sus compañeros de la Tinkley. Sakira prepara la estocada final para Gerard Piqué. Mientras Piqué disfruta de su amor por Clarachia, Sakira sigue sacando rédito a su ruptura. Hace solo unos días posaba con una sudadera diseñada por su sobrina donde se podía leer una de sus frases más icónicas Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, prenda de edición limitada que ponía a la venta por 60 euros y se agotaba. Pero no ha sido lo único. Sus fans esperan con ganas su nueva canción, un dúo junto a Karol Chee que promete hacer temblar, otra vez, a Gerard Piqué. Bajo el título Te quedó grande, ya ha trascendido que se trata de una carta de desamor cargada de indirectas hacia su respectivo sex. La reggaetonera confesó en una reciente entrevista que cuando le enseñó la canción a Sakira no pudo contener la emoción, Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento. Entre los fragmentos que ya se han filtrado están, tú saliendo a buscar comida afuera, y yo pensando que era la monotonía o el menos conmigo, yo te mantenía bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.